¡Suscríbete! 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 Este es el diario de la reina malvada cuando era adolescente y asistía a la escuela Ever After High. Según mira, su mejor amiga es Robin Quinn, aunque ella es indiferente y no le interesa tener amigos. Me encanta toda su decoración y su peinado con volumen. Y una cara preciosa que tiene. Su pelo es color rosa con mechas moradas. Divino. Miren que aretes más chulos. Y su collar. Realmente me fascina esta muñeca. Súper especial. Mira, tiene los mismos poderes que la reina malvada, pero trata de no usarlos para no ser descubierta. Vamos a ver los zapatos. ¡Yes! Aquí los tenemos. Miren qué maravillas de zapatos. Súper, súper cool. Y típicos de la reina malvada, ¿no creen? Y también trae guantillas negras a huevo con todo su vestido. Porque toda su decoración es negra, plateada, morada y rosa. Bueno amiguitos, ya me despido de ustedes por hoy. Les quiero mandar un besito a todos y en especial a Súper y Pro. Si quieren que los salude, déjenme su nombre en los comentarios. Bye, bye. Nos vemos mañana en el próximo vídeo.